No he podido encontrar una mujer Como la que vivo deseando yo Que me quiera y me sepa comprender Pa' sentir lo que le inventé los dos Yo sé bien que si la llego a tener Tengo que darle las gracias a Dios Yo a él le vivo rogando Que me haga este milagro Yo a él le vivo rogando Que me haga este milagro Yo sé bien que si la llego a encontrar Y que reúna toda esa condición Juro que no me vuelvo a enamorar Porque esa sí va a ser mi salvación Y con ella me tengo que quedar Porque esa sí va a ser mi adoración Yo sé que si la encuentro Vamos a vivir contento Yo sé que si la encuentro Vamos a vivir contento El hombre no lo quiere vivir bien Y desea tener un bonito hogar Se tiene que buscar una mujer Que lo quiere y lo que va a respetar Como esa que yo deseo tener Pero nunca la he podido encontrar He descansado de buscarla Y no he podido encontrarla He descansado de buscarla Y no he podido encontrarla Vuelve a caminar Ándale Dios Peñalosa Y ándale Dios Peñalosa Y ándale Dios Peñalosa Y ándale Dios Peñalosa Entonces se enamora Y ándale Dios Peñalosa automated